Saludos amantes de la farándula peruana. Están en sintonía con el canal más caliente y chismoso de YouTube, donde desentrañamos los secretos más oscuros y emocionantes del mundo de los famosos. Hoy vamos a sumergirnos en un auténtico terremoto en el mundo de la cumbia. Yolanda Medina y Marisol están enfrascadas en una batalla de oposición, revelaciones y luchas, que nos tienen a todos en vilo. Así que, prepárense para un video lleno de drama, emociones y, por supuesto, mucho chisme. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle. Amigos, comenzamos con un golpe directo. Yolanda Medina ha decidido romper el silencio y no se guarda nada. Ella ha calificado a César Aguilar, el manager de Marisol, como un pobre diablo, carga carteras y mantenido. ¿Por qué palabras semejantes? Porque se atrevió a acusarla de colgarse de la fama de Marisol y amenazarla con una demanda. Yolanda no se queda atrás y asegura estar esperando ansiosamente, por si acaso el tiro le sale por la culata. Vaya comienzo, amigos. Las orejas no lo dejan ver. Es un pobre diablo. Que me demande. Estoy esperando con ansias. Más bien no le vaya a salir el tiro por la culata porque también tengo mis abogados que responderán su carta notarial. Él para mí no es nadie solo un carga carteras y cobrador de plata del talento de Marisol. Parece que el pasado siempre regresa a atormentarnos. Yolanda Medina saca a relucir viejas heridas y revela que César Aguilar le hizo mucho daño a Marisol en el pasado. Ella asegura que Marisol incluso lo llamó canalla y perro por haberla engañado. Yolanda aprovecha para despejar dudas sobre si fue o no la amante en esta historia y nos cuenta cómo los rumores en redes sociales la han afectado. La tensión aumenta, amigos. Nunca, más bien que se acuerde que este tipo le hizo mucho daño a ella, porque hasta se quiso por César y ella lo dijo en una entrevista donde lo llamó canalla, perro porque la engañó. Obviamente como la mamadera se le pudo ir, tuvo que volver a trabajar con ella y ser su manager, pues estaba pateando latas, que le agradezca que tiene chamba. Contra ella no tengo nada, pero sí estoy fastidiada porque al no ser clara cuando le preguntan si fui o no la amante, me hacen bullying en las redes sociales, dañando mi imagen y no voy a parar hasta limpiarla. ¿Pero qué dijo César Aguilar en medio de este huracán mediático? Bueno, él no se queda atrás y minimiza la carrera de Yolanda Medina, insinuando que está tratando de destruir a Marisol por el lado sentimental. Pero Yolanda no se amilana y lo llama cobarde en vivo. La guerra está declarada y las palabras no se guardan. Cuando usted quiera minimizar mi carrera, quiera minimizarme como artista, primero, dése cuenta que está hablando con una mujer. Yo también soy madre y también tengo mi trabajo. Yo a usted no le debo absolutamente un sol y no sea cobarde, porque las personas cobardes como usted son las que se refieren a una mujer como yo. Primero, que la señora Marisol sea la que se pronuncie y no usted, porque aquí en este lío usted no tiene vela. Así de simple. También quiero decir que la señora Marisol y yo en aquella época nos sentamos a tomar un café. ¿Qué? Nos sentamos a tomar un café y hablamos de este tema. Ah, sí se ha sentado. Así que ella sabe, por eso que perfectamente sabe que cuando pasó lo que pasó, yo la encaré y por si acaso voy a traerles a ustedes los recortes del periódico donde ella se retracta por lo que me hizo hace mucho salvo. Pero esto no termina aquí, amigos. Yolanda Medina no se detiene y enfrenta directamente a Marisol. Le deja en claro que no se metió en la relación de su expareja George Núñez. Yolanda recalca que jamás se involucraría en una relación ajena y lanza un contundente mensaje a Marisol, quien insinuó lo contrario. El conflicto sube de tono y la rivalidad se intensifica. Que la señora Marisol, a ver, que le diga a la esposa del señor George Núñez si ya tomó el café con ella. Ahí sí lo voy a dejar para que ustedes lo averigüen bien. Y vamos a ver si es que ella tiene condiciones de amante, porque lo que quiere es ponerme la premisa de amante y no se la voy a permitir, señora. Vamos a ver si sigue con sus tonterías, o me afirma que fue el amante o no me lo afirma. Punto. Puntual. Así de simple. ¿Pero qué tiene que decir Marisol al respecto? Ella responde a las protestas de Yolanda y deja entrever que hay más detalles que contar. Aunque no lo confirme ni lo niegue, deja claro que en su momento dará a conocer toda la verdad. Yo no puedo decir nada ahorita, pero ya en su momento tendré que decir si son o no son ciertas. Pero por ahora, de verdad, estoy bien. Amigos, este enfrentamiento entre Yolanda, Medina y Marisol es como una montaña rusa de emociones. Desde acusar hasta revelaciones, todo está sobre la mesa y no sabemos qué esperar. El mundo de la cumbia está ardiendo y nosotros estamos aquí para traerte cada detalle jugoso y cada giro inesperado. No olvides suscribirte y mantener tus ojos bien abiertos para no perderte ni un solo episodio de este drama electrizante en la farándula peruana. Este conflicto entre Yolanda, Medina y Marisol nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden verse envueltas en tormentas mediáticas. Las evidencias, las revelaciones y las luchas de poder nos muestran que la farándula peruana nunca deja de sorprendernos. Seguiremos atentos a esta historia en constante evolución y te informaremos en cada paso del camino. Este ha sido otro episodio explosivo en el mundo de la farándula peruana. No olvides dejarnos tus comentarios y opiniones sobre este enfrentamiento épico. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los secretos más jugosos de tus celebridades favoritas. No te lo pierdas, suscríbete y mantente conectado con el chisme más caliente. Hasta pronto, amigos.